Mi nombre es María Aldave, vengo de Uruguay, tengo 27 años. Me proyecta en la actividad turística desde hace años ya, desde el 2012. Tengo una tecnicatura en gerencia turística y actualmente hago la licenciatura en mi país. Trabajo en un hotel hace dos años en Punta del Este, que con el plan de carrera que llevo me han pasado por bastantes áreas, desde recepción, reservas y asistente de gerencia. Estoy muy contenta de estar acá.